Paulina Burrola, ex de Mauricio Ockman, habla por primera vez de su soltería tras romper con el actor El novelista y el principio del resto de tu diversión comienza aquí No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video La conocida modelo Paulina Burrola generó gran revuelo en redes sociales al compartir una historia en Instagram Donde abordó su soltería tras la separación del actor Mauricio Ockman La joven realizó una dinámica con sus seguidores para responder sus preguntas Hace algunos meses la modelo internacional y el protagonista de El Chema anunció el fin de su relación Aunque no se ofrecieron muchos detalles, se especuló que una de las razones podría ser la estrecha relación Que mantiene con Mauricio Ockman con su ex esposa Aislinn Derbez Recientemente ante sus más de 500 mil seguidores en Instagram, Paulina Burrola participó en una sesión de preguntas y respuestas Uno de los temas que surgió fue su estado sentimental tras la ruptura con Mauricio Ockman Uno de los actores más reconocidos de México La modelo reveló que ha estado trabajando intensamente en su relación consigo misma incluso cuando estaba en una relación Burrola mencionó que ahora está disfrutando más de su tiempo y de cómo la comparte con sus seres queridos He trabajado mucho, la relación conmigo y mi soledad es un camino que me costó mucho Expresó, aunque eran una de las parejas favoritas del espectáculo Paulina Burrola y Mauricio Ockman confirmaron el fin de su noviazgo después de varios meses En diversas entrevistas el actor de cine señaló que la separación fue en buenos términos y se le deseó lo mejor a su ex novia Uno de los rumores más persistentes es que la relación terminó debido a la cercanía del actor con su ex esposa y madre de su hija Aislinn Derbez A pesar de su separación durante la pandemia de COVID-19 los famosos han mantenido una gran relación No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video Hasta pronto ¡Gracias!